¿Será porque está tomada o...? Bueno, es como un estilo, ¿no? Claro, particular. Yo creo que tiene las piernas muy flacas. ¿Tú sabes qué? Paulina parece hija de Boris Isaac. ¿Cómo digo? Bueno, son muy amigos. Son muy amigos. Súper amigos. Viste, ahí hay algo entre ellos, yo sabía. Bueno, pero entonces, claro, la gente empezó a decirse, Oh my God, is that true? Tú sabes, yo practicando el inglés. ¿Qué es eso? O sea, ¿será verdad o será cierto? Porque ya no se mueve y tal. Pero bueno... No, es que se le veía. Claro. En el concierto se le veía. Se le veía la panza. Sí, su barriguita. Pero muy decente esa barriga. Sí. La chica dorada. Y no adorada, la chica dorada. Dorada. Bueno, puede ser adorada también. Bueno, no sé. Según Thalía, no. Por ejemplo, que siempre han sido rivales una con la otra, desde que estaban en Timbiriche. ¿Tú eras en la época de Timbiriche, Erika? No me acuerdo ni una sola canción. Ay, en Bustera. Te lo juro. ¿Cuál era tu época así, tu grupo juvenil? Menudo, puede ser. Ah, ok. Pero menudo de cuál? Menudo de René, Xavier, Ricky, Charlie, Miguel. ¿Entonces Timbiriche tenía que conocerlo, mi amor? Sí, yo lo conocí. Pero no me acuerdo de ninguna canción, quiero decir. O El Gato Rocanrolero, por ejemplo. ¿Cómo decía? El Gato Rocanrolero, para todos es el mero mero. Pero no lo cantaban nada más Timbiriche. No lo cantaban nada más Timbiriche. Lo cantó mucha gente. Lo cantó mucha gente. Mira, llegaron todos los ingenieros a sacar a los joven de citó. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Llamen a la bombero. Fuego, fuego. Está como todo paralizado. Por un segundo. Me dio como un parálisis facial a la consola y al sistema de la radio. Pero fue por un segundo. Que quede Clorox. No vale, pero todavía sigue. Mira, hay una junta médica. Sí. Totalmente. Totalmente. Enseñale a Nene Bello. Exacto. Enseñale, quiero decir, porque tenemos a Nene Bello grabando todo lo que pasa en cabina. Nosotros manteniendo la calma como si nada, nada estuviera pasando. Exactamente. Y lo cierto es que Raúl se va en pocos minutos y yo me quedo, tú me dejas sola aquí en esta soledad. Volvemos con el tema de Rigó. Ese va a ser tu tema del programa Erika Tipo Radio. No, Valentina, te voy a estar con César Muñoz esta mañana, si la consola lo permite. Oye, tú sabes que mucha gente, de verdad, mucha gente me ha hablado de él. Muchísimo, Erika. Sí, es que tiene un talentazo. Pero yo no lo conozco. ¿Cómo no? Ya lo vas a conocer. Ah, buenísimo. He dicho que viniera temprano. Ah, buenísimo. Para que me acompañara, no solamente para hablar de su show que se está presentando en el trail los jueves. Ajá. Sino que... ¿Cómo se llama su show? Ah... Ok, le vas a preguntar cuando venga. No, no, es que tiene un nombre largo, entonces no... Bueno, César Muñoz es corto. No, no, pero él le puso un nombre, ya te voy a decir. Bodevil. Bodevil. ¿Cómo dice? Bodevil latino. Bodevil latino o algo así. Se llama en latin Bodevil. ¿No?